¿Cuáles son los jugadores que nos representen? ¿Cuál sea la selección que nos vaya a representar, los jugadores que nos van a representar? Sabemos que la Copa de Oro, digamos, el rival a vencer siempre va a ser México, sea con quien sea que vaya a jugar. Eso lo entendemos y lo tienen que entender los jugadores. En México cualquier selección que tenga en mente o que tenga esa responsabilidad tiene que pensar en ganar en la CONCACAF porque es el número uno y aquí hay jugadores muy importantes. Algunos jugadores ya con experiencia que han estado en Copa de Oro, otros que es lo que nosotros queremos crear esa competencia, a los jugadores ya consolidados. Y aquí hay jugadores jóvenes que han tenido un proceso importante en todas las fuerzas básicas de selecciones, que ya han sido campeones sub-17, que nos han representado en Olímpicos. Y son jugadores de la Liga que casi la mayoría son titulares de sección de dos o tres. La lista definitiva se va a dar el 27 de junio, previo al partido amistoso que tenemos con Gana en San Diego. Ahí vamos a determinar la lista de los 23.